Música Cuando Eddie Brock supo que tenía cáncer, subastó su traje simbiótico y se unió al delincuente Mac Gargan. Luego, el abogado Matt Murdock ayudó a Eddie a limpiar su nombre de los delitos que había cometido. Pero Eddie creía que solo le aguardaba una muerte dolorosa. Martin Lee, que en secreto era el villano Mister Negativo, curó a Eddie tocándolo, infiltrando así los últimos vestigios del simbionte en el sistema inmunitario de Eddie. Cuando Gargan se enfrentó a Eddie, el simbionte intentó regresar a él, pero se quemó al rozar su piel. Los anticuerpos alterados de Eddie se convirtieron en una sustancia que le recubrió la carne y lo convirtió en antivenom. Después, Eddie sacrificó sus poderes de antivenom para usarlos como ingrediente principal de la cura administrada a las víctimas de una guerra de Spider Island. Pero el Chemax creó a un nuevo antivenom, que afectó a Flash Thompson. Como antivenom, Flash usó sus poderes para salvar a los aliados de Spiderman cuando Norman Osborn estableció un vínculo con el simbionte de Carnage y los atacó. Flash, herido en un enfrentamiento previo, consumió así todos sus poderes como antivenom y murió en brazos de Spiderman. Antivenom tiene una fuerza, una velocidad y una agilidad sobrehumanas. Puede adherirse a superficies y trepar por ellas y dispara telas de araña. También cura a las personas irradiadas. Uriel y Eimin, hijos de Arcángel y Peste, fueron raptados por Can al poco de nacer y llevados al futuro. Cuando el hijo de Apocalipsis, Genocidio, intentó conseguir una semilla de la muerte de un jardinero celestial, los gemelos mataron al celestial, destruyeron las fuerzas de Genocidio y usaron el artefacto para crear sus propios jinetes. Construyeron un futuro haciago, pero los supervivientes de la división de unidades de los vengadores de ese futuro retrocedieron en el tiempo para derrotarlos. Los asesinó fuego solar, canalizando hacia ellos la energía de un celestial moribundo. Los gemelos poseen varias mutaciones, alas, durabilidad sobrehumana y capacidad para generar ácido y energía cortante, y cronoquinesis. Enviado al espacio de niño, Bundar aterrizó en la Tierra, donde la energía solar le confirió poderes sobrehumanos. Un encuentro con un cubo cósmico los aumentó. Como acuariano, fue un profeta de los niños agua. Tras Civil War, se unió a la iniciativa de los 50 estados, con el equipo de Florida, y se enfrentó a los Skrulls durante la invasión secreta. Se rodea de un campo anulador que neutraliza las fuerzas cinéticas y electromagnéticas de otros superhumanos, y puede caminar por el aire. Nacido hace 5.000 años en el Antiguo Egipto, Apocalipsis es uno de los primeros humanos mutantes conocidos. Como el Saba Nur, el primero recorrió el mundo durante milenios, realizando hibernaciones esporádicas de varios años. A menudo instigó guerras para comprobar qué países estaban más preparados, y fue adorado como dios por civilizaciones ancestrales. Intervino en la creación de Drácula y Mister Siniestro, y muchas personas han ejercido como sus cuatro jinetes, hambre, guerra, peste y muerte. En el siglo XX, Apocalipsis decidió que los mutantes emergentes estaban destinados a suplantar a los humanos corrientes. Se enfrentó a Factor X y a la Patrulla X, cuya misión era velar por la convivencia pacífica entre mutantes y humanos. Apocalipsis ha reclutado como jinetes incluso a sus enemigos, tanto Ángel como Lobezno, han adoptado el papel de muerte varias veces. El archienemigo de Apocalipsis a lo largo del tiempo es Cable, cuyo nacimiento diseñó Mister Siniestro, y resultó ser un momento tan imponente que despertó Apocalipsis de su hibernación. Decidido a criar a Cable como su hijo para controlarlo, el Apocalipsis del siglo XXXVII, que había conquistado Norteamérica, capturó por equivocación al clon de Cable, Discordia, a quien crió. Dicho error demostró ser una mala estrategia cuando Discordia viajó al siglo XX para matar Apocalipsis. Pese a su extraordinaria longevidad, el cuerpo físico de Apocalipsis con el tiempo se desgastó. Sobrevivió proyectando su conciencia en cuerpos huéspedes, como Cíclope. Cable destruyó el espíritu de Apocalipsis después de que Jean Grey lo extrajera del cuerpo de Cíclope. Después del día M, Apocalipsis regresó de nuevo. En esta ocasión, después de que una gota de su sangre infectada por un tecnovirus le creara un cuerpo, intentó reconstruir a sus jinetes y forzar al resto de los mutantes a unirse a su causa. Pero los celestiales, que le habían prestado gran parte de su tecnología en un pasado remoto, regresaron a reclamar su deuda, en la forma de su cuerpo. En el presente, Clan Akaba, una secta integrada por los muchos descendientes de Apocalipsis, lo revivió de niño. Los Six Force lo detuvieron y Fantómex mató al niño mientras los otros miembros debatían qué hacer con él. En secreto, Fantómex lo clonó y lo crió en un entorno simulado para convertirlo en Génesis, que derrotaría a Arcángel. Al niño, llamado Evan Sabanur, lo enviaron a estudiar al Instituto Jean Grey de Enseñanza Superior. Luego se unió a la Patrulla X, desplazada en el tiempo, y conoció a la versión joven de Apocalipsis, al retroceder hasta el Antiguo Egipto con Han McCoy. Tras recuperar brevemente a su adulto maligno durante el evento del eje, volvió a su yo joven y escapó con Deadpool. Patrulla X se enfrentó a una versión de Apocalipsis procedente del futuro y lejano. Lo dieron por muerto cuando Rondador Nocturno lo arrojó a un vórtice amenazando con destruir el limbo. Pero por más veces que haya muerto, Apocalipsis siempre parece regresar, más fuerte y letal que nunca. Apocalipsis puede alterar la estructura atómica de su cuerpo para cambiar de forma. Puede aumentar de tamaño absorbiendo más adicional. Posee fuerza, resistencia y perdurabilidad sobre humanas. Navid Hashim sucedió al caballero árabe original, Abdul Kamar, tras su muerte. Hashim, palestino, trabaja para los árabes saudíes. Junto con Union Jack, evitó un atentado terrorista en Londres, lo que le valió el respeto de la heroína israelí Sabra. Armado con una cimitarra mágica, ayudó a Hul Rojo y al Hombre Máquina a derrotar al sultán Magus. Un tercer caballero árabe se batió con pantera negra en Wakanda. Su cimitarra lanza rayos de fuerza y penetra casi cualquier material. Monta sobre una alfombra mágica que usa como ariete de combate o para envolver enemigos. Antigua medium que pasó años desarrollando sus facultades mágicas naturales. Arcana fue animada por su marido a usar sus poderes al servicio de la humanidad. Se unió a las filas del Escuadrón Supremo, los principales campeones disfrazados de su realidad natal, y se convirtió en uno de sus miembros más firmes. Por cierto, usó sus poderes mágicos para vaciar el inmenso cráter en el que construirían sus cuarteles mejorados, Ciudad Escuadrón. Arcana posee vastos poderes mágicos, especialmente sobre las fuerzas de la naturaleza, como el viento y el agua, capaz de levitar y cabalgar el viento, a veces sobre una pértiga.